y funciona así funciona así bueno, abro unidad ah, mira, soy americano hostia, estaba yo diciendo que cuyones donde hay camiones, tío no hay camiones camiones tractores, cosechadoras estoy en charly echalo, tío que se ha llevado el camión ¿qué haces corriendo, comandante? que hijo de puta y te pierdes aceite vale, unos ya están tirados no sé si quedan dentro no sé si molestan mucho la carretera la carretera lo único que estará un poco expuesta, ¿no? bueno, mientras se utilice ole, ole los accidentes de tráfico ¿cómo has dejado el recurso sin parar? pues no hace falta parar solo clicas el clic derecho y lo suelta vale, tres para abajo ahora en cuanto topemos aquí, apago y bajamos voy a ello, voy a ello genial vámonos ¿tienes supli? ¿es español, tú? uh se dice castellano castellano parlante, se dice me disparan ¿es español, da story? ¿es español? ¡pala, pala, palo! llame, guay no, no es chino hostia y ahora me la caza, tío, la ventana mucho he hablado yo si está que es en el mapa, marcarlo, por favor cállate ya aquí tengo a cinco tíos, yo no sé cuántos hay sí pero bueno, yo voy a coger el camión y me adelanto para poner un opi vuelvo al camión para llevármelo, creo si no me mata nada mire, ¿sabéis lo que es el rayo este que hay en la escuadra? cuando se ve el rayo en la escuadra eeeh no lo sé lo tengo delante, mierda mierda, joder vamos, 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 vamos se me ha cargado el tanque aprovecha el humo que nos va a hacer falta o no nada, ha caído nuestro compi ¿y quién se me ha cargado? pues desde las casas estas no, desde las casas que hay enfrente por las ventanas tanque estamos solo atacando frontalmente buena eh, lentamos para el culo escucho un motor detrás mío no o sea, en plan esta tarde quedamos todos en el Hello Luz España y nos metemos todos en un servidor chino sí, pero jugaríamos con 300 de pie ¿qué te imaginas de pie a tener aquí? no, está muy bien de aquí digo yo paella toros ya me la voy a jugar, eh me la juego vamos a tope hostia, hostia, hostia tengo al enemigo aquí lo tengo delante mierda lo tengo delante lo tengo delante lo tengo delante ah, qué putada no os acerquéis al Cobru hijo pute si están todos los sitios buenos para poner opi pillados ya atacando Cobru chicos, ya tenéis opi para atacar Cobru ibero, frente a ti mira, en medio de la carretera me cago en su puta madre ok una tira por ahí venga, venga tanque destruido, chavales muy buena muy buen trabajo mierda aquí, en el rato ah oye, que loco vale, tiene pillado el opi, eh un MG vale, vale aquí la veo queo, cúbreme, por favor por favor, podéis limpiar las marcas del mapa que no estén vigentes ahí que es eso que viene resiliencia, vas en un ligero resiliencia casca, casca letal a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha, infantería acabar de atropear acabar de atropear a un tío tiro humo dile a tu compi que tiro humo i drop smoke to cover your respawn casca, puedes avanzar que avance contigo me meta al bosque vale, nos piden que avancemos ya, se avanzan con nosotros vale estamos preparados vamos, chino follow me con que gozo con que onzo está pasando en el bosque está cayendo pero oh, era piquísimo tío durante un momento ha sido la imagen perfecta de la lucha cubierto con un tanque a tope tiro, tiro también casca contigo de nuevo dios mierda el el vehículo re con enemigo a la pil vale voy a aguantar a la que veo vale, yo sigo detrás del tanque perfecto por ahora matando gente a tope hostia, que me ha engancha el tanque aguantame, aguantame ¿por qué siempre me tiene que matar a alguien, tío? salgo atrás una para ver el tema es normal, machos muy bien atropellado muy bien atropellado subnormal este tío, más gilipollos, macho estoy cubriéndome con el tanque no, no, si no he sido yo has atropellado al que me ha matado te tiro, te tiro humo te tiro humo, casca joder, tío, hay un huevo de peña ahí cabrón yo te he tirado dos o tres cohetes pero no te he dado no, o sea, me han pasado vale, vale, vale perfecto, perfecto buena gracias por vuestro apoyo marcado, machine vienen por el fondo de árboles de Cobru ¿qué escuadra? nos podéis crear una estación de reparación alguien, por favor veo gente muy de lejos, tío repito, ¿a quién me puede hacer una estación de reparación? hay enemigos marcado si, ya lo he puesto voy a intentar llegar a ah, lo ha puesto, lo ha puesto lo ha puesto lo voy a destruir lo voy a destruir vale, destruido espero que al tío también si, al tío lo he hecho ay si, no había, no había cuerpo no había nada tu cuerpo lo ha puesto o nico no es o su o su o su que o o u siquillo o u o u vale por aquí si si estoy tirando granadas estoy tirando granadas vale me adentro en los humos es mi ping hay un garrie creo un garrie uno me hao SHUTO muerto uno joder mira me cago en la puta de aquí ya no puedo pasar eh vamos a cabrón joder que difícil que es delante de los árboles no este 328 entrando por flanco derecho tiene su miga no 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 la carretera están cruzando la carretera lo he marcado lo he marcado como como apil voy a ver si lo logro sacar no no entrando por mi posición norte 358 blanco derecho uh necesito que me quitais presión tengo una MG aquí esta cabeza me revienta marcalos marcalos corre corre blanco corre corre si porfavos lo que es que le de tu grado los grados varían le hago su presión a la MG madre mía madre mía chaval madre mía chaval se ha movido eh se ha movido eh se ha movido eh casco mierda tio están ahí enfrente de mi cuerpo en estos árboles pues enfrente hay unas trincheras ahí están el ingeniero monte está sin reparación a la derecha desde vosotros para ser conductor le comen tligo en un tligal despejame el camino que voy para allá avanzamos al último posiciado vamos aquí a pechera abierta por mitad de la nieve y no paisa nada está todo pagado vamos que haces ahí ah no es keos que hace keos ahí que haces tu ahi ahora si no te disparan y ha dicho pues ya sigo por aquí oigo tanque o camión tanque 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 de nuestro una polla en mi ping es un opi nuestro una polla yo estoy con el nuestro no no detrás infantería actualizad marcas por favor y eliminad las antiguas que no vemos un cojón ahí se herman puedo cargar este joder macho es que no se puede no puedo como que te estás haciendo el muerto barry me tenéis unas cosas de verdad yo estoy ya en el hq pero es que el puto tanque este no lo quitamos de en medio no podemos pasar de puta madre no sé si hay algún tanque disparándole pero me ha pasado la bala de ese tanque a la voy a morir o sea lo tengo claro buena 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 no veo opi avanzo hacia un tanque destruido le he puesto el opi en el hq ya veremos las risas nos disparan eh hay gente en mi ping si si va a una hija por donde estáis por la casa la virgen la virgen la virgen la virgen la virgen tanque enemigo en la carretera en h eh os marco he disparado un tanque del hq me cago en mi vida si pero capturando no estoy quitando supplies aquí quitando supplies quitando supplies no sé dónde meterme para que no me maten coño no sé lo que estoy viviendo es muy hardcore ahora mismo no sé lo que estoy viviendo es muy hardcore ahora mismo tengo el garrie tengo garrie tengo garrie tengo garrie quitando garrie enemigo nooo no 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 la prueba está ahí a la mitad vale pues esto ya está no no la prueba está recuperado y esto ya ha hecho tu marca de tanque está activa no no perdón ha sido el que has eliminado ah ya se ha ido ya se ha ido los chinos metidos en el hq chino chino esto ya está pues gg te hagas gg gg nos cae nos cae que muy injusto genial tío si señor si señor yo también voy a hacer lo mismo un pollo al limón en honor a estos chinos y recordar que hacemos comunidad nueva que hay un mega sorteo con todo eso que pone aquí abajo y que será el día 22 de enero a las 7 de la tarde en streaming así que quien no esté en streaming no podrá participar se jugará mediante el marves on stream y será chachi pitachi nos vemos